Parecióle a Maritornes que sin duda Don Quijote daría la mano que le habían pedido y, proponiendo en su pensamiento lo que había de hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza, donde tomó el cabestro del jumento de Sancho Panza y con mucha presteza se volvió a su agujero. A tiempo que Don Quijote se había puesto de pies sobre la silla de Rocinante por alcanzar a la ventana enrejada donde se imaginaba estar la ferida doncella y al darle la mano dijo Tomad, señora, esa mano, o por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del mundo. Tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aún la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y capaciosidad de sus venas. ¿De dónde sacaréis qué tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene? Ahora lo veremos, dijo Maritornes. Y haciendo una lazada corrediza al cabestro, se le echó la muñeca y bajándose del agujero, ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la aspereza del cordel en su muñeca, dijo Más parece que vuestra merced me raya que no me regala la mano. No la tratéis mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace. Ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de vuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal. Pero todas esas razones de Don Quijote ya no las escuchaba nadie. Porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron, muertas de risa, y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarse. Estaba pues, como se ha dicho, de pies sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero, y atado de la muñeca, y al cerrojo de la puerta, con grandísimo temor y cuidado que si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro, había de quedar colgado del brazo, y así no osaba hacer el movimiento alguno, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución, viéndose Don Quijote atado y que ya las damas se habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamento, como la vez pasada, cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues habiendo salido tan mal la primera de aquel castillo, se había aventurado a entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes que cuando han probado una aventura y no salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así no tienen necesidad de probar la segunda vez. Con todo esto, tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba contiento, porque Rocinante no se moviese, y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar en pie o arrancarse la mano. Allí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza encantamento alguno. Allí fue el maldecir de su fortuna. Allí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia el tiempo que allí estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Allí el acordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Toboso. Allí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza, que sepultado en sueño y tendido sobre la albarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante de la madre que lo había parido. Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquife que le ayudasen. Allí invocó a su buena amiga Urganda que le socorriese. Y finalmente allí le tomó la mañana, tan desesperado y confuso, que bramaba como un toro, porque no esperaba él que con el día se remediaría su cuita, porque la tenía por eterna teniéndose por encantado. Y hacía le creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía, y creía de aquella suerte, sin comer, ni beber, ni dormir, la bien de estar él y su caballo, hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase, o hasta que otro más sabio encantador le desencantase. Pero engañóse mucho en su creencia, porque apenas comenzó a amanecer, cuando llegaron a la venta cuatro hombres de a caballo, muy bien puestos y aderezados con sus escopetas sobre los arzones. Llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada, con grandes golpes, lo cual, visto por don Quijote, desde donde aún no dejaba de hacer la centinela, con voz arrogante y alta, dijo «Caballeros, o escuderos, o quienquiera que seáis, no tenéis por qué llamar a las puertas de este castillo, que asad de claro está que a tales horas, o los que están dentro duermen, o no tienen por costumbre de abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido por todo el suelo. Desvíaos afuera y esperad que aclare el día, y entonces veremos si será justo o no que os abran». «¿Qué diablos de fortaleza o castillo es este?», dijo uno, para obligarnos a guardar esas ceremonias. «Si sois el ventero, mandad que nos abran, que somos caminantes que no queremos más de dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante porque vamos deprisa». «Pareceos, caballero, que tengo yo talle de ventero», respondió don Quijote. «No sé de qué tenéis talle», respondió el otro, «pero sé que decís disparates en llamar castillo a esta venta». «Castillo es», replicó don Quijote, «y es un de los mejores de toda esta provincia, y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza». «Mejor fuera al revés», dijo el caminante, «el cetro en la cabeza y la corona en la mano. Y será, si a mano viene, que debe de estar dentro alguna compañía de representantes de los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decís, porque en una venta tan pequeña y a donde se aguarda tanto silencio como esta, no creo yo que se alojan personas dignas de corona y cetro». «¿Sabéis poco del mundo?», replicó don Quijote. «Pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante». Cansábanse los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que con don Quijote pasaba, y así tornaron a llamar con grande furia. Y fue de modo que el ventero despertó, y aún todos cuantos en la venta estaban, y así se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en este tiempo que una de las cabalgaduras en que venían los cuatro que llamaban, se llegó a oler a Rocinante, que melancólico y triste, con las orejas caídas, sostenía sin moverse a su estirado señor. Y como en fin era de carne, aunque parecía de leño, no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias. Y así no se hubo movido tanto cuanto cuando se desviaron los juntos pies de Don Quijote y, resbalando de la silla, dieran con él en el suelo a no quedar colgado del brazo. Cosa que le causó tanto dolor que creyó o que la muñeca le cortaba o que el brazo se le arrancaba. Porque él quedó tan cerca del suelo que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio porque, como sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigabase y estirabase cuanto podía para alcanzar al suelo, bien así como los que están en el tormento de la garrucha. Puestos a toca, no toca, que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa que con poco más que se estiren llegarán al suelo.